Muy bien, continuamos acá en De Mañana y gracias por continuar con nosotros. En este momento vamos a escuchar a Geryan, la antigua de la exposición de lo que nos trae. Buenos días y adelante, Geryan. Gracias, Carolina y a todo el equipo. Yo le prometí que saqué del baúl de los recuerdos una joya. ¿Cuántos años tú tienes, Eric? Tú tienes 20. Ah, pero un niño. ¿Tú acababas de nacer cuando eso sucedió? ¿O estaba ahí? ¿Y tú cuánto tienes? ¿Cuánto? 26. Ya tú tenías 6 años cuando eso sucedió. ¿Y tú? 25. Tenías 5 años cuando eso sucedió. Yo tenía 16. En el año 2000, en la República Dominicana, en las elecciones presidenciales, compitiendo... Geryan, vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Vamos a pasar con la llamada. Salud. Buen día, buen día. Buenos días, Carolina. Sí. Y allá. Ajá. Déjeme edificarlo un poco sobre lo que son los complejos de superioridad y de inferioridad. Muchísimas gracias. ¿Pero quién es usted para explicarnos de eso? El señor Leónel Fernández sufrió de complejo de superioridad ante la República. La República era insignificante según la hija de él. Pero sí es cierto que él le quedó grande al país. Parece que le quedó muy chiquito a Margarita. Ay, ¿cómo así? Por eso está lleno de cana. Ay, gracias, amigo televidente. Dios mío, qué fuerte. Usted está muy fuerte ya. Dios. Me sacó de fué. Decía que en el año 2000 en la República Dominicana se llevaron a cabo elecciones presidenciales en las cuales compitieron los principales. Entonces, Hipólito Mejía por el PRD, en ese entonces, Danilo Medina por el PLD y Joaquín Balaguer por el Partido Reformista. ¿Qué pasó? Los resultados, en primera vuelta, ya estaba implementado ahí el 50% más un voto que se lo pusieron allá atrás para que no ganara. Peña Gómez le hicieron ese chanchullo en la Constitución de poner el 50% más uno para cerrarle el paso. Y entonces ya para el año 2000 había, para ser presidente, que conseguir el 50% más un voto. Ahora bien, ¿qué sucedió en esas elecciones? Ah, pero sencillo. Sucedió que Hipólito Mejía del PRD, mírenlo ahí, sacó 1.593.231 votos para un 49.87%. Danilo Medina, 796.923 votos para un 24.94%. Joaquín Balaguer, 785.000 votos. No, sí, sí, para un 24.60%. Yo quiero que ustedes me pongan, fíjense ustedes, para lo fascineroso, y yo no quiero defender al presidente Danilo Medina de ahora. No, yo quiero presentarle a ustedes lo que pasó en ese entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué había que hacer ahí? Segunda vuelta. Había que ir a segunda vuelta a como de lugar. ¿Y qué hizo Danilo Medina? Mírenlo ahí en el año 2000. Para aquellos que no tienen memoria, yo se la voy a refrescar. Pónganme las declaraciones, por favor. Hemos decidido, para no crear problemas en la República Dominicana, reconocer la victoria al Partido Revolucionario Dominicano y permitir que la Junta Central Electoral declare ganador al PRD, dado que no ha tenido el valor suficiente para dar los datos al país. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Búsquenlo, que eso está ahí. Es que todo queda grabado ahora. Danilo Medina, en el año 2000, sabiendo que Hipólito Mejía no había podido alcanzar el 50% más un voto exigido en la Constitución para ser presidente, aún así dijo, reconozco que él ganó para evitarle problemas al país que sea el presidente. Y ponme las imágenes para que tú veas los peledeístas llorando. Incluso, muchos peledeístas que estaban ahí molestos con Danilo porque asumió una posición que la mayoría no la quería porque el poder no es fácil soltarlo. Mira la gente llorando. Y eso se hizo, y eso lo hizo Danilo Medina. ¿Ustedes saben para qué? Para evitarle contratiempo al país. Tenemos que decirle eso a la gente. Eso es lo que yo creo que ha debido hacer Leónel Fernández ahora que perdió. Evitarle problema al país. Evitarle problema al país. Pero no lo hizo. Pero no solamente eso. Hipólito Mejía en el año 2004, cuando intentó reelegirse, ¿qué hicieron un grupo de militares y de tígeres que andaban en el entorno de Hipólito Mejía? Que esto no se acuerda de ello. Amigo, Guido Comemazara, andaba ahí. Iban a asaltar la Junta Central Electoral con militares. Los centros electorales lo iban a asaltar. Estaban listos para eso. ¿Y qué hizo Hipólito Mejía? Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y del problema que podía provocar esa vaina, dijo, yo perdí. Salió de una vez. No, 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 señores. Esto pasó aquí. Yo perdí. Y admitió la derrota frente a Leónel Fernández en el 2004. Tenemos que recordarle eso a la gente. Eso es lo que hacen los líderes de verdad. Cuando tus números no te dan, tú tienes que aprender a admitir. Tienes que aprender a admitir que perdiste, que tus números no van a, que por más que tú de vuelta, no vas a conseguir salir victorioso de una campaña electoral, de una contienda electoral. Y no le provoques más problema al país. Eso fue lo que debió hacer Leónel Fernández el 6 de octubre, el 7 ahí mismo, o en la noche. Bueno, gracias a la gente que me apoyó, casi un millón de votos, pero lamentablemente los números favorecieron al contrario. Y fue así, porque de ahí en adelante, Leónel nunca más ha aparecido por encima del PLD, no de Gonzalo. Porque esos votos que ustedes, ustedes ven cuando miden a Gonzalo, no es Gonzalo, ese es el voto duro del PLD. Esos son los PLDistas que dicen, sí, yo votaría por Gonzalo, porque trabajan de manera institucional y votarían por el candidato que le ponga el partido, igual que lo está haciendo el PRM aquí con Siquió, que le trajeron un candidato ya afuera del PRD y lo están apoyando. Así hacen los partidos políticos. Bueno, pero tú debes de recordar, y los amigos televidentes, que las primarias que se celebraron en el PLD fueron abiertas, que no solamente fueron PLDistas, y eso impactó mucho. Y recuerda, Geryan, las denuncias que se hicieron en el este, donde habían recogiendo, buscando personas para que en altas horas de la noche esa gente fuera a votar. Carolina, pero... Y otro asuntito del que dices... Te hemos dicho que cuando se vota en un colegio electoral, se vota con el consenso de todos. Y en esos colegios electorales, se votó con el consenso de Leonel, del PLD y del PRM. No, no, no. O sea, parece que no me entendiste. O sea, tú haces la comparativa del candidato, Gonzalo Castillo, de Leonel Fernández. ¿Quién fue que impulsó las primarias abiertas? ¿Fue Danilo? Sí. ¿Quién tiene el poder para, de alguna forma, impactar en mucha gente que no es del PLD? Danilo. O sea, el único que quería en este país era la línea de Danilo, que quería que las primarias fueran abiertas para meter a toda la gente ahí. Carolina, ¿y qué es lo que dice la democracia? Dice que las minorías se someten a la decisión de la mayoría. Y si aquí los muchachos se ponen de acuerdo para sacarme del programa, y si fuera así, ¿verdad?, con el voto de ellos, pues me van a sacar del programa porque son más, lamentablemente... Pero detrás de eso, ¿qué había? Pero ¿qué había? Imponer a Gonzalo. ¿Tú nos recuerdas? Pero esa es la democracia. Pero si tú quieres, por ejemplo, que es lo que yo entiendo que debió hacer Leónel Fernández, si él entendía que no había democracia dentro del PLD, debió salirse del PLD antes de las elecciones e irse con un partido aparte. Ah, pero él no quería salir de la plataforma. Tú sabes qué pasó en torno a la elección de Gonzalo Castillo. Tú nos recuerdas o no te diste cuenta de que los alitas cortas o el grupo de los seis estaban molestos y aún lo están, como un Reinaldo Párez Pérez, el exministro de educación de aquí, de la manito, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de ese señor. Carlos Amarante Varet. Amarante Varet. Y todos estaban en contra de que fuera elegido Gonzalo Castillo porque fue una imposición de Danilo Medina. ¿Y después qué hicieron? Y los números no le daban. Pero ¿dónde están ahora? Entonces no podemos decir que Gonzalo Castillo y Daniel Fernández es lo mismo. Pero Carolina, la pregunta a ti, ¿dónde están ahora? ¿Dónde está Reinaldo? ¿Dónde está Reinaldo? Todo apoyando a Gonzalo Castillo. ¿Dónde está Reinaldo? Búscame la foto de la reunión del comité central del domingo. Pero que son miembros del comité. Pero lo que te digo. Pero eso no quiere decir que es apoyando a Gonzalo. Si hubiese ido. ¿Pero es que tienen que participar en la reunión del comité? Tienen que participar en la reunión del comité. ¿Por qué no renuncian? ¿Por qué no se van a renunciar? ¿Por qué no se van a renunciar? A Gonzalo y a Daniel Fernández. Si es de acuerdo con el candidato, ¿por qué no se van a negociar? ¿Qué negociar? La parte jugosa. Yo te digo. Ajá, pero ¿qué detrás de eso que hay? Eso no quiere decir que el candidato Gonzalo sea un hombre que tenga números o que lo tuvo en las primarias. Bueno, el partido lo lleva. Y eso se llama democracia institucional. Lo llevó a Danilo. Porque tú sabes el malestar que hubo. Bueno, lo llevó a la mayoría. Lo llevó a la mayoría. ¿Tú sabes? Porque si no, ¿por qué no renunciaron todito? Iban a renunciar. Bueno, pues entonces ¿a qué que tú te estás refiriendo? Pero mi amor, es que la gente no renuncia de los partidos, por Dios. Si no te gusta una mujer y te quedas viviendo con ella. Mira, ayer ya. Pero por Dios. Pero échame tu para acá. Estabamos votando al caos en este país. Están los whatsapps, Israel. Lo que estamos votando al caos fracasaron. ¡Hueje! El pueblo no le hizo caso. Ustedes querían que se tirara a la calle el domingo. Hay protesta hoy a las 3 de la tarde frente a la Plaza de la Bandera. El pueblo no tiene eso. Sí. El 15, elecciones. Y vamos otra vez a ver esta fiesta de la democracia y la República Dominicana. en este mundo? Hay que ver. Y que se preparen. Déjame mandar esta foto al chat para pasarla. ahora mismito. Vamos a iniciar con whatsapp y la gente que nos escribe Jacqueline Andújar. Jacqueline Andújar dice de la escuela además del estado de las entradas es un brote de contaminación fuerte y cualquier niño se cae en la cañada dice Jacqueline. Vamos para allá esta tarde. El 9932 dice cuando se roban un motor a quien busca a la policía a los robamotores por eso el pueblo piensa que fue el PLD porque son los ladrones que hay en el país. Reinaldo desde Osto dice al menos aún tenemos ese ícono de exultante belleza que es Carolina Reinaldo estoy de acuerdo con usted Reinaldo por lo menos queda eso totalmente gracias bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica nos manda este link dice voto o dictadura por Juan Sierra si estuve mirando algo por ahí sobre eso Luis Antigua dice Yerian tranquilo no te apresures que el 15 viene por ahí le vamos a dar la paliza en las municipales en toda parte para que vean que ni dando todo el dinero del mundo no van para ningún lado porque ustedes lo que tienen mucho porque es que se me van las cosas lo que tienen es muchos problemas en este país y con eso no se gana jaja dice Luis Diego dice mándame el número ok si Diego se lo vamos a mandar Diego continuamos con ah esta es la imagen a las 3 de la tarde frente a la plaza de la bandera 3pm manifestación de manera pacífica pero ya ya se pusieron las elecciones para el 15 no no eso es un derecho no claro 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 que lo dejen para el 15 que es lo que quiere y se está haciendo la investigación ya oye lo que te dice Edwin Yerian que pena tu mentalidad o sea la forma en que piensas ah gracias pero yo no tengo que caerle bien a usted Edwin Gavín dice el 82 58 buenos días muy de acuerdo contigo Carolina te felicito nosotros vamos a la pausa terminamos son las 10 de la mañana pero Dios mío señores Yerian me saca de circulación de verdad mira poca gente logra eso nos están robando el tiempo en este programa y a la gente que no escribe demasiado y no llaman demasiado no nos dejan hablar no lo digas a la gente no pero que la gente sigue escribiendo es un programa democrático que es que no lesра minas hermoso Gracias.